En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a celebrar esta Sagrada Eucaristía que es para mí muy especial, hace siete años, un 6 de julio, recibí el don de ser sacerdote de Cristo, así que ofreceré esta Santa Eucaristía en acción de gracias por mi sacerdocio, pero también quiero ofrecerla por una persona muy especial, una persona a la que acompañé en su etapa final en la peregrinación aquí en este mundo y me enseñó muchísimo, una batalladora, ella murió de cáncer, pero sé que ahora pues reza también por mi vocación, hicimos ese trato, yo rezo por ella y ella por mi vocación, ella es Landy Mercedes Scott Novello, así que también la tendré presente. Iniciamos poniéndonos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que has querido ponerme al frente de tu familia, no por mis méritos, sino por pura generosidad de tu gracia, concédeme realizar dignamente el ministerio sacerdotal y guiar, bajo tu amparo, la grey que me has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará, esposo mío, y no me volverá a decir, bal mío. Israel Yo te esposaré conmigo para siempre. Nos uniremos uno en la justicia y en la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la infidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarte Muy digno de alabanza es el Señor Por ser su grandeza incalculable El Señor es compasivo y misericordioso Cada generación a la que sigue Anunciará tus obras y proezas Se alabará en tus hechos portentosos Del glorioso esplendor de tu grandeza El Señor es compasivo y misericordioso Alabarán tus maravillosos prodigios Y contarán tus grandes acciones Difundirán la memoria de tu inmensa bondad Y aclamarán tus victorias El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Su amor se extiende a todas sus criaturas El Señor es compasivo y misericordioso Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Mientras Jesús hablaba Se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor Mi hija acaba de morir Pero ven tú a imponerle las manos Y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió Acompañado de sus discípulos Entonces Una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó por detrás Y le tocó la orilla del manto Pues pensaba Con solo tocar su manto Me curaré Jesús volviéndose La miró y le dijo Hija Ten confianza Tu fe Te ha curado Y en aquel mismo instante Quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa Del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas Y el tumulto de la gente Y les dijo Retírense de aquí La niña no está muerta Está dormida Y todos se burlaron de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús Tomó a la niña de la mano Y esta se levantó La noticia se difundió Por toda aquella región Palabra del Señor Bueno, espero no emocionarme Más de la cuenta Es un día especial Y siempre lo vio De una manera muy especial Y meditando el evangelio Que la iglesia propone En este 6 de julio Que por cierto Es también la fiesta De Santa María Goretti Una niña que murió Defendiendo su virginidad Su pureza En este evangelio Me centré En esa acción De la mujer Que se acerca al Señor Que padece flujos de sangre Y que dice Con solo tocar su manto Me curaré Una fe grande Por eso el Señor Después le dirá Tu fe te ha salvado Ella quiere Sanarse Ella sabe Que con solo acercarse Al Señor Puede recibir Esa sanación Y esto lo aplicaba A mi vida sacerdotal ¿Cómo puedo yo Acercarme al Señor? ¿Cómo puedo llegar A aquel que viene A salvarme? Y también Lo pueden hacer ustedes En su vida cristiana En su vida espiritual ¿Cómo puedo acercarme A Cristo? Además de tener Una fe firme Y fuerte De que sé Que Él es el Señor Lo he vivido Intento vivirlo A lo largo De mi vida sacerdotal De tres formas Me acerco a Cristo A través de la oración Personal Del encuentro Personal Con aquel Que sé que me ama Que me ha Escogido No por méritos Propios No por mis méritos Sino porque ha tenido Misericordia Y amor por mí Como lo he dicho En la oración Colecta Que la iglesia propone Para cuando El sacerdote Celebra El aniversario sacerdotal No han sido mis méritos Ha sido pura gracia Que Él se haya fijado En mí Y la manera De acercarme Es a través De la oración Y yo creo Que es justo Darle gracias A Dios Porque la oración No es una cuestión Unilateral La oración Es un encuentro Persona a persona Y Él me ha Concedido Esa gracia De poder Encontrarme Con Él Desde que era Seminarista Siempre buscaba Momentos En los que ya no tenía Actividades comunitarias Para irme a la capilla Y estar con el Señor Y allí comprendí Que mi camino Era la consagración No tanto ya El sacerdocio Pero igual el Señor Me ha premiado Doblemente Y también lo sigo haciendo Cada vez que tengo Un espacio Cuando ya he hecho Mis actividades Buscar descansar En el Señor Y esa es la forma Para tocar Aquel que puede sanarme Aquel que puede Transformarme La oración Es esencial Y también tiene que serlo Para ustedes No solo para Los que hemos Consagrado Nuestra vida Al Señor Sino también Para todos aquellos Que hemos recibido El bautismo Tenemos que tener Con el Señor Una relación personal Profunda Y crecer cada día Más en ella Y saber que En la oración Voy a encontrarme Con el amor De mis amores Con aquel Que me ha creado Por amor Con aquel Que ha pagado El precio De la cruz Para salvarme La oración Tiene que estar Atravesando Nuestra jornada Tener nuestra mente Y nuestro corazón El mayor tiempo posible Puesto en la presencia Del Señor Cada uno De acuerdo a su vocación De que otra manera Puedo acercarme A Cristo A través de los sacramentos Cada vez que yo celebro Un sacramento No soy yo Es Cristo Quien a través de mí Distribuye su gracia A su pueblo Esto nos lo enseña La iglesia Y yo lo aprendí Y lo tengo muy claro Cada vez que yo bautizo Cada vez que yo confieso Cada vez que Acompaño a un matrimonio Cada vez que acompaño A un moribundo Que doy la unción De los enfermos Cada vez que celebro La Eucaristía Es Cristo Quien está celebrando Cada sacramento Es una forma especial En la que a mí Personalmente Me toca el Señor Cada vez que celebro Un sacramento Y de forma especial La Eucaristía Ya no se comprende Mi vida sin la Eucaristía No la comprendo No la veo No la imagino Gracias a Dios Puedo celebrarla Cada día Es un gran regalo Un don Que no cambiaría por nada Pues cada vez que celebro La Eucaristía No soy Como esa mujer Que apenas se acerca A tocar el manto Es que puedo tener A Cristo Entre mis manos Es que puedo prestarle Mis labios Mis palabras Para hacer ese ofrecimiento Sagrado A Dios Padre Ese sacrificio Que es la Eucaristía Ese sacrificio En el que Cristo Glorioso Se ofrece Por nosotros Ahí no solo Vuelvo y repito Toco el manto Sino que Experimento Estar en esa presencia Tan profunda Y tan sagrada Que es la presencia De Cristo mismo Realmente allí En la Eucaristía Ya no es Un pedazo de pan Ya no es Un poco de vino Después de la consagración Es Cristo Su cuerpo Y su sangre Que me toca Que me transforma Y que también Nos toca Y nos transforma Cada uno de nosotros Cuando le comulgamos O mejor dicho Cuando nos dejamos Comulgar por él Y luego La otra forma En la que Me siento tocado En la que siento Que el Señor me sana Es cada vez Que hago Un acto de caridad Un acto de amor He encontrado a Cristo En el que sufre De diferentes maneras Y he sabido Acompañar a Cristo Y sentirme Acompañado por él No solo cuando estoy De rodillas Ante la Eucaristía Sino también Cada vez que El Señor me ha concedido La gracia De acompañar A un enfermo A un agonizante Me he sentido Tocado por él He sentido Que estoy Acompañando A ese Cristo Llagado A ese Cristo Adolorido A ese Cristo Que sufre Por mí Que sufre Por nosotros Es otra manera En la cual Me siento Tocado Me siento Transformado Por ese Cristo Que pasa Por el camino De nuestra vida Por ese Cristo Que le ha cambiado La vida A esta mujer Del Evangelio Solo con tocar Su manto Pues yo me siento Afortunado Y también quisiera Aprovechar Para decirle A todos esos jóvenes Que tal vez Se plantean Seguir a Cristo O que tal vez Nunca se lo han planteado Que se pregunten Yo lo hice Un poquito tarde Pero lo hice Que se pregunten Si de verdad Quieren darle Lo más valioso Al Señor Quieren entregarse A Él Quieren ofrecerse A Él Para ser Otros Cristos Quieren ofrecerse Para que Cristo Siga estando Presente En medio De su pueblo Si me estás Escuchando Querido joven Donde sea Que puedas Escucharme Y has sentido Ese toque A tu corazón Esa llamada No dudes En buscar La respuesta En Cristo Cambiará la vida Para siempre Al final Yo no dejé Nada Lo gané Todo Cuando cambié Mis sueños Mis proyectos Que los había construido Sin Dios Y le dije Si a lo que Él me estaba pidiendo Si a hacer Su voluntad Pues que también Esto sea Una súplica Que el Señor Escuche de mis labios Para pedir Por las vocaciones A la vida sacerdotal Y religiosa Y pidamos Al Señor Que nos conceda La gracia De sanarnos Como sanó A esta mujer Y la gracia De sentirnos Tocados por Él Cuando rezamos Cuando celebramos O participamos De la celebración De un sacramento Y cada vez Que hacemos Una obra De caridad Con aquel Que sufre A nuestro lado Que es otro rostro De Cristo Presente En los sencillos En los que sufren Pidámosle al Señor Esta gracia Y también En un momento De oración Pidamos Le pidan Ustedes Como comunidad Que el Señor Me ha confiado Que el Señor Me ayude a ser Un santo sacerdote Oramos en silencio Un santo sacerdote Un santo sacerdote Queridos hermanos Oremos a Dios Todopoderoso Y eterno Que con su Espíritu Santifica Y gobierna El cuerpo De la Iglesia Pidamos Pidamos por nuestro Obispo Nelson Y por todos Los sacerdotes Para que el Señor Conserve en nosotros La gracia Del Espíritu Santo Para que sirvamos Con toda fidelidad A la Iglesia Y cuidemos Del pueblo Que se nos ha Encomendado Roguemos al Señor Pidamos al Señor De forma especial Por mi vida sacerdotal Por mi sacerdocio Para que lleno De la gracia Del Espíritu Santo Sea digno Cooperador Del orden episcopal Roguemos al Señor Para que El Señor Me conceda La gracia De brillar Por el resplandor De la santidad Y cumpla Dignamente El ministerio Que he recibido Roguemos al Señor Para que Dando buena cuenta Del ministerio Que se me ha confiado Consiga el premio De la bienaventuranza Eterna Roguemos al Señor Pidamos hoy De forma especial Por el eterno descanso Del Andy Mercedes Cop Novello Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por las vocaciones A la vida sacerdotal Y religiosa Roguemos al Señor Y pidamosle al Señor Por cada uno De nosotros Que nos conceda Que nos conceda La gracia De sentirnos Tocados Y transformados Por Él En la oración En los sacramentos Y cuando vivamos Y cuando vivamos La caridad Roguemos al Señor Confiado Dios Todopoderoso En la abundancia De tus dones Humildemente Te pido Que atiendas Las oraciones De tus fieles Y mires Y mires Piadosamente Mi indignidad Y pues me llamaste Al servicio De la iglesia Concédeme también La abundancia De la gracia sacerdotal Por Jesucristo Nuestro Señor Nos podemos sentar Ya saben que En estas circunstancias Que vivimos No hay Presentación De ofrendas Pero lo recuerdo Cada vez que puedo Es el momento De ofrecer Nuestras cruces Nuestros dolores Al Señor La gota de agua Que pondré En el cáliz En breve Allí en ese momento Es cuando Nos ofrecemos Con Cristo Nos ofrecemos Adiós Padre Adiós Padre Bendito sea Señor Dios El universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea A tu vida Y ahora te presentamos Bendito sea En nuestro corazón En nuestro espíritu Que este sacrificio Se salva de parte De la suma Hoy en tu presencia Laba de todo mi delito Señor limpia Y purifica mi pecado Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Por el sacrificio De alabanza Que vamos a ofrecerte Concédeme Señor Desempeñar mejor El ministerio sacerdotal Que sin mérito Alguno mío Tú me has confiado Por Jesucristo Nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y somos Y todavía Peregrinos En este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos ya Emprenda La vida futura Pues al poseer Las primicias del Espíritu Por el cual Resucitaste a Jesús De entre los muertos Podemos esperar Que un día Sea nuestra La Pascua eterna Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Cantando con los ángeles Santo 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 es el Señor Dios el Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado para ti De manera que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Tomen Que es Tomen 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 Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamate el misterio de la redención, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, San Martín de Porres, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nelson, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a tu hija Landi, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.